Queridos amigos, hoy en frikipandy.com tenemos una de las reviews más interesantes Es el juego Shadow of Colossus Para mi una de las obras maestras, si algunos juegos me engancharon hace unos cuantos años Cuando yo tenía una Playstation 2, uno de estos juegos fue el Shadow of Colossus Junto con el Gran Turismo y el God of War El Shadow of Colossus que tenemos ahora para Playstation 4 Es un remake del juego original que fue creado por Fumito Ueda Salió para Playstation 2 en el 2005 Y una de las cosas más interesantes que tenemos Es que mantiene toda la esencia original Toda la esencia original del juego Al final, la historia de Shadow of Colossus es la historia de Wander, un muchacho que llega a la tierra prohibidas al loma de su fiel corcel Argo Y que al final debe matar a 16 colosos Que son unos seres acorazados de grandes dimensiones Que nos servirá para resucitar a su bella Momo Una chica fallecida y que la había colocado en el altar de un templo La verdad es que este juego es muy atractivo Gracias a su narrativa y una jugabilidad única Los combates con los colosos son un reto Y ahora con los nuevos gráficos La obra luce muchísimo mejor Al final el Shadow of Colossus es uno de los videojuegos más aclamados Tanto por crítica como por los usuarios Y es considerada una obra maestra Este remake que ha sido realizado por los estudios Bluepoint Games Que son expertos en hacer remakes de juegos clásicos No hace otra cosa que luzca muchísimo más este juego Además el juego se completa con una banda sonora excepcional La música fue hecha por el compositor con Otani Y nos consigue tener una inmersión increíble Así que solo podemos hacer una cosa con este juego Disfrutar de la historia, narrativa y del juego Y terminar matando a los 16 colosos del juego Para completar la historia Una de las ventajas de este juego Es que además Si lo jugamos en una Playstation 4 Pro Como en nuestro caso Tendremos 4K Y tendremos el HDR Y en televisores compatibles De un juego Del antiguo a este Se notan los años que ha pasado Al final son 12 años Donde la industria de los videojuegos Ha crecido enormemente Y la calidad ahora de los juegos Es brutal Solo puedo decir una cosa Si no jugaste una Play Doh Este juego es recomendable Y si has jugado Recordarás Los buenos momentos que te hizo pasar Así que es una compra recomendable Por 39,99 euros Espero que os guste el juego Yo Ya empiezo a babear Al recordar Como me pasé este juego hace muchos años Para más reviews de juegos Podéis salirnos en nuestro blog www.frikipandy.com La calidad de las texturas Es muy buena Los gráficos Funcionan con una gran fluidez Y el nivel de detalle Es impresionante Las sombras y las luces Gracias a la potencia De una Playstation 4 No se pueden comparar Lógicamente Con la antigua Playstation 1 Lo cual El juego produce ahora En todos sus flexiones Hay pocos juegos Que se pueden considerar Una obra maestra Y este Lo es ¿Qué es lo que más te haces? ¿Qué es lo que más te haces? ¿Qué es lo que más te haces? La historia Comienza en el templo Donde El joven Wander Llega con su amada Mono en sus brazos Subido en su corcel Argo Y la deposita En el altar del templo De adoración Y pide Al misterioso Dormín Que le ayuda A resucitar Él le dice Que la única forma Será Derrotando Los 16 colosos Que habitan En la tierra prohibida Y este es el hilo argumental Que nos hará comenzar el juego ¿Verdad? 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 Que nos hará comenzar Cuatro ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.